Por lo que tiene ese peso y ese significado, porque fue sede de todos los poderes, no solo el ayuntamiento en su momento, sino también del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutativo y actualmente del Poder Judicial. De ahí, su valor histórico y por eso nos hemos dado la tarea de realizar una serie de obras para el remunzamiento del propio Palacio de Justicia.